Tú eres una mami de esas, que a él le gusta el reggaeton de antes, pa' perrear, ya 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 súbete en la mesa, y pon ese booty a trabajar, mami ya 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 Tú eres una mami de esas, que a él le gusta el reggaeton de antes, pa' perrear, ya 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 Y tú tienes la destreza, te pon ese booty a trabajar, mami ya 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 Lo que sucede cuando se juntan compositores del Caribe